bueno hola a todos y bienvenidos al instagram tv de luzland quizás uno de los vídeos más trágico comedia que vais a ver vengo directa de la calle digo no puedo más digo esto lo tengo que comunicar porque está siendo una locura de días y de mes he ido a unas conferencias me he tragado una hora típico de transporte público resulta que han sido canceladas me ha roto totalmente el fin de semana esto además salgo a la calle casi me atropella un coche no lo puedo decir de una forma fina esto pero me ha cagado un pájaro en la bota al rato a los diez minutos el coche de mi padre está en el taller un montón de amigas escribiéndome porque han tenido un drama qué está pasando qué está pasando yo creo que no soy la única y por eso hago este vídeo sabemos que estamos en mercurio retrogrado está siendo una locura por lo menos hablo por la parte que me toca tanto mía de mi casa de mis amigos de mis cercanos está todo el mundo un poco descolocado con la energía muy baja seguramente os hayáis sentido muy cansados parece que todo está saliendo mal tenéis a lo mejor una perspectiva mucho más o un punto de vista mucho más negativo frente a las cosas vale se acaba el día 20 este vídeo es simplemente para deciros que a veces estos momentos de oscuridad como los que nos trae quizás visto de esta forma mercurio retrógrado uno que nos tiene tan aplastados no por así decirlo lo podemos tomar de otra forma yo me he ido hoy a las conferencias y si han sido canceladas y he dicho porque esto tiene que tener alguna explicación no o sea no puedo llegar hasta aquí después de una hora y pico y ahora qué hago pues nada he salido a la calle y empezado a pasear me he encontrado un montón de sincronicidades he atravesado el parque del retiro he ido al jardín botánico y fijaos qué casualidad que he terminado en la estatua de la inmortalidad del museo del prado mis comienzos con luz lan el vídeo de reencarnación la intro que hacemos es desde esa estatua desde la estatua de la inmortalidad y me he quedado un rato mirando no a esta alegoría a la inmortalidad y pensando y después ha sido cuando ya he atravesado el retiro y me he vuelto aquí para casa pero simplemente el hecho de haber pasado por ahí me ha hecho ver jolín cris cuanto has crecido esto ha sido hace un año y me he tomado el ir a estas conferencias que se cancelen y todo lo que me ha pasado y lo que me lleva pasando todas estas semanas como algo positivo quizás esta oscuridad que nos trae mercurio es una buena oportunidad para mirar no dentro de nosotros hacer un trabajo de introspección y ver cuánto hemos crecido hasta ahora el otro día me decía una amiga en el trabajo que debido a esta energía que tiene y por como se está sintiendo estos días está viendo todo muy negro no le gusta su puesto de trabajo no le gusta su situación en casa o lo que quiera que tenga ella y yo le puse la otra parte del pastel y le pregunté dónde estabas hace un año ella me dijo pues sin trabajo sin mi casa quizás en otra situación con mi pareja mucho 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 peor vale donde estabas hace dos o pues mucho peor y hace tres y este ejercicio también me sirvió a mí para darme cuenta de que como crecemos como estamos creciendo y no nos damos cuenta tomados estos días de mercurio retrógrado que se acaban ya el día 20 para hacer un trabajo de introspección porque muchas veces estos momentos de oscuridad nos sirven para dar un salto de fe y empezar con mucha más fuerza hacia adelante seguramente se hayan pasado miles de cosas y os sintáis cansados y todo lo que hemos dicho antes pero creo que es un buen momento para darnos cuenta de por qué estamos teniendo este descanso mental anímico emocional y hacia dónde vamos con él fijaos qué casualidad que yo ayer cuando llegué a casa y tuve esta conversación con mi amiga la del trabajo encontré un cuaderno de notas en el que yo escribía hace un año y creo que esto fue en los meses de noviembre octubre noviembre fijaos lo que es lo que escribo muchas de las cosas porque si vienes lo que hay aquí yo a veces no sé quién es la persona que escribe todo esto hoy he leído una frase que me ha hecho reflexionar espera hasta ver lo que dios te ha tenido esperando durante tanto tiempo cuando hablo de dios hablo de el universo fuerza superior lo que queráis como lo interpretéis vosotros lo que dios está haciendo en estos momentos de espera de oscuridad va mucho más allá de todos tus rezos y de todas las cosas que puedas estar pensando porque dios el universo x nos tiene esperando porque nos hace pasar por estos momentos no me pongo a pensar en cómo se está desarrollando este aquí y ahora pienso en el por qué qué forma tan bonita tiene dios demostrarnos darnos aclararnos en el momento oportuno siempre perfecto siempre cuando tiene que ser es frustrantemente precioso pensar en por qué las cosas no se están dando ahora qué será lo primero que pase cuando llegan sabré agradecerlo lo suficiente cuando mis sueños se materialicen quizás es momento de pensar en que ese dios ese universo ese lo que sea nos tiene esperando en este momento para darnos algo mucho mejor algo mucho más grande que todo lo que estamos pensando y este mensaje es simplemente es para animar los para que llegue esa chispita de positivismo positividad a vuestro cuerpo a vuestra mente a vuestro corazón y que ya salimos ya salimos pero siempre hay que tomarse esos momentos de sufrimiento esos momentos oscuros como algo que nos permite crecer algo que nos permite avanzar e incluso tomarte lo con humor al final yo he llegado a casa muerta ya que ya no sabía ni ni qué hacer con mi vida y me he empezado a reír y he dicho chris mira te va a venir muy bien que te haya pasado esto porque ahora estoy incluso inspirada y me voy a poner a crear ahora mismo y también lo que hablaba con mi compañera de trabajo es eso no que como como miramos las cosas muchas veces desde un punto negativo y no agradecemos el sitio en el que estamos ahora sé que hay muchas situaciones que son muy difíciles y que no son tan agradables no como la que acabo de contar pero siempre hay una luz al final siempre hay una luz y quiero leeros lo que me llegó anoche hay una chica que me saca de vez en cuando mensajes y me los manda y cuando yo venía no pensando en toda esta conversación justo me manda este mensaje pregúntate una cosa qué parte de mí está asustada ama ese pedacito de ti pregunta es ese miedo genuino y real ahora mismo la respuesta seguramente sea que no date un abrazo no pasa nada por sentirse asustado apela a tu coraje a pesar de tus temores e incluso cuando no te sientas seguro de ti mismo el espíritu siempre estará ahí para ti y con este mensaje terminamos para animaros la semana para que deis ese salto de fe y que confiéis en que todo va a ir mejor en que todo se va a calmar en que esa energía esa frecuencia va a volver a subir y que no miremos estos días esto estas malas rachas o equis lo que sea que os esté pasando desde un punto de vista negativo sino que tomemos todas estas cosas desde un punto de vista positivo con potencial a hacer cosas nuevas a mejorar a crecer y que el mercurio retrogrado y lo que ello conlleva deje de asustarnos y deje de ser algo malo porque al fin y al cabo tanto lo malo como lo bueno somos nosotros mismos los que le ponemos este concepto pero en realidad se pueden sacar muchas cosas buenas de los momentos oscuros porque al final por donde sale la luz por las grietas y si no hay oscuridad no hay luz tampoco así que nada mucho ánimo ya estamos a nada el día 20 se acaba así que a todos aquellos que habéis tenido una mala semana o un mal mes que sepáis que nos identificamos con vosotros desde aquí pero que nos lo tomemos de otra forma la vida en general así que nada os deseo mucha luz y que tengáis un buen final de mercurio retrogrado besitos